Seguimos en la gala porque aquí disfrutamos minuto a minuto y vivimos, bueno, vivimos día a día. ¡Eh tú! ¿La contraseña o disparo? ¿Pero qué contraseña, qué contraseña? ¿Jaime Rambo? Yo soy la coronel Truman Trabadelo. Ah, igual que todas, intentas engañarme, eres una de ellas, eres una Charlie. ¿Cómo? Yo no soy una Charlie, yo soy Capricornio. Capricornio, todos sabemos que tu marido es un golfo en la base, hija mía. Todos lo sabemos. Además, déjate de pitorreo. Esta es mi guerra. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Jaime Rambo, tú ya tienes una edad para estar haciendo estas tonterías. Que no te... ¿Cómo que me...? ¡Basta de tonterías! Y de bobería y de habladuría, esta es mi guerra. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Te han herido gravemente? ¿Te han herido, no? ¡Hija, que no siento los pies! ¡No siento las piernas! ¡Ay, ay, ay! ¿Te han disparado? ¿Cómo? No, no, nada de eso. ¿Cómo que me han disparado? ¡Estáte que allá! ¡Te cuento! Mira, espera. ¡Eso, eso! Verás, hija mía, es que no encontraba la bota de militar y me encontré. Lo primero que encontré me lo puse, hija mía. Ya. Te voy a decir una cosa, Jaime. Estás un poquito raro, raro, raro. Pero no te preocupes porque eso tiene fácil solución, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo vas a arreglarlo? ¡No! ¡No! Ya está. Mira, ya no estás un poquito raro. Ahora estás ridículo del todo, ¿eh? Pero lo mejor va a ser, Jaime, que le demos paso a nuestra siguiente actuación.